Se quedaron solas Y como niñas de algodón Se limpia el matizaje de otra noche Te esperas Te esperas El mar Solas Cielos Solas Y mientras fuma y fuma Con el nuevo Se denuncia con patrías Con el sol Que no está Extraña Libre 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 Pero en su libertad Ni hora estar encarnada Esos amores Que ya ve Paseando Domingos Que ya se mira Respeto Le pide un consejo Acaso Fuerzo Es la culpa Mía Solo Que ya se Que ya se No cuida Tu vale Ya caerá Y si No cuida Y si No cuida No cuida No cuida Nadie No cuida ¿Y si Te esperas No cuida La razón para ser ilusionada Y ya ves, ya ves humana Anda, se vea y ven, se espera Ven a Dios como cualquiera Ya se mira al espejo, respiro un consejo Acá, cuéntame, un vuelvo a mirar Tu busca de tu sentiría y sed No cuida tu haces, ya caes la cara Y si no está conceder un poco a pecho del destino No cuida tu sentiría y sed de la vida Tu chicas de un día Regresarán los sueños con capricho del destino Que buscar otro amor Si no está conceder un poco a pecho del destino ¡Gracias!